Yo creo que la razón por la que hoy hay más y más papás y mamás solteros y solteras en el mundo es porque simplemente estamos creando un despertar de conciencia y hay menos personas dispuestas a tolerar. Hey, gente increíble, ¿cómo están? Bienvenidos, les saluda Enrique Delgadillo desde la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho, mamás o papás solteros. ¿Cómo encontrar el amor y nuestra seguridad en esta situación? Vamos a hablar un poquito acerca de esto el día de hoy. Voy a darte algunos cambios de paradigma que van a darte mucha tranquilidad. No importa si vas a ser mamá o papá soltera y no importa la causa, no importa si porque te separaste, porque te divorciaste, porque te estás divorciando, porque lo que sea. Entiendo muchos de los temores. Algo que hay que entender es que hoy en día, no sé si se han dado cuenta, pero es más común que haya familias separadas, que haya hogares en donde el papá está por su lado, la mamá está por su lado. Yo no creo que sea por la razón que te dan las personas juzgadoras, por ejemplo. Hay muchas personas ahí afuera que les gusta juzgar mucho. Son personas que te van a decir que es porque hay la nueva, las nuevas generaciones están muy locas y por eso hay más divorcios que nunca. Y por eso hay Dios que está pasando. Yo creo que la razón por la que hoy hay más y más papás y mamás solteros y solteras en el mundo es porque simplemente estamos creando un despertar de conciencia. Y hay menos personas dispuestas a tolerar abusos físicos, psicológicos. Muchas personas toleran el hecho de estar con una persona que no les apasiona y no les inspira. Entonces eso es bien importante entenderlo y no juzgarlo. Yo fui papá soltero y sé lo que se siente creer que tal vez nadie me va a querer con mis hijos, con el paquete que me cargo o y en mi mente era quién va a querer estar con alguien así. Y yo me sentía menos valioso, pero descubrí algo que te voy a enseñar hoy que cambió radicalmente mi percepción de esto. Y porque hoy puedo tener una relación fantástica con una persona increíble desde el amor. Y sí, estoy de acuerdo que a lo mejor allá afuera van a haber personas que digan uy, no, ni loco. Yo estaría con alguien que tiene hijos. Es porque muchas personas no han trascendido mucho estos miedos. O simplemente no va de acuerdo a cómo ellos quieren vivir. Está perfectamente bien, pero ten por seguro que si te conviertes en tu versión más irresistible, vas a tú mismo volverte un imán para la persona que está listo para tener ese tipo de relación contigo. Si eres mujer, quieres recuperar ese poder de atracción que tienes con hombres, solo ve a tumagia.com. Ve a registrarte hoy porque es gratis y es para todo el mundo. Lo más importante que tienes que entender es esto. Para recuperar esa y volverte irresistible en el amor, de recuperar tu seguridad incluso siendo mamá o papá soltero. Tus hijos van a ser felices si sus papás son felices, no si están juntos. Tú no puedes controlar lo que la otra persona va a hacer, su mamá o su papá. Pero tú, al ser feliz, tú le estás dando a ellos un ejemplo de cómo se vive. A esta vida venimos a ser felices, no a aguantar y tolerar cosas que no queremos. Y la pregunta es qué ejemplo les quieres dar tú a esos hijos. Mira, las relaciones, eso es bien importante entender. Las relaciones, cualquier tipo de relación, de pareja, de negocios, amistad, familiar, lo que tú quieras. Cualquier relación es un acuerdo en donde ambas partes tienen que ser beneficiados. Porque si una de las partes no está siendo beneficiada, ya no hay una relación. Hay un parasitismo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si tú te sientes culpable, escucha esto, si tú te sientes culpable por ser mamá soltera o por ser papá soltero, esa culpa que tú sientes solita va a sabotear tu vida romántica futura. Y deja de enfocarte tanto en la gente triste y juzgadora. Hay gente que no tiene nada mejor que hacer que juzgarte incluso sin conocerte, sin saber tus circunstancias. Entonces, ¿cómo desactivamos a la gente juzgadora y a la culpa por sentirnos de esta manera? Haciendo que su opinión sea irrelevante. O sea, mientras más peso le des a las opiniones ajenas, más te van a querer joder. Pero en el momento que se den cuenta que su opinión es irrelevante para ti, menos poder tienen sobre ti. Y se callan. Y se van. Entonces, ahora sí, ¿cómo ser irresistibles para recuperar nuestra seguridad y poder tener vidas excelentes extraordinarias siendo mamás o papás solteros? Son tres cosas bien importantes que tenemos que tener en cuenta. Número uno, tú no has perdido nada en el proceso. En el proceso de convertirte en mamá soltera, por la razón que tú quieras, por lo que haya sido, tú sigues valiendo todo lo que vale un ser humano y sigues siendo capaz de que tú no has perdido nada. Y claro que eso le va a agregar una capa, digamos, de complejidad a tus actividades del día a día o a tu disponibilidad, el tiempo, lo que sea, recursos, lo que tú quieras. Pero tú sigues siendo una persona perfectamente capaz, perfectamente capaz de atraer, perfectamente capaz de enamorar. Tú no has perdido nada. Y te voy a recordar esta frase de Marco Aurelio. Si es humanamente posible, considéralo dentro de tu alcance. Si habemos otros seres humanos teniendo relaciones fantásticas allá afuera, desde el amor, aún con hijos de otras personas, aún con relaciones que en su momento no funcionaron, tú puedes hacer lo mismo porque eres un ser humano, eres capaz, empieza a creerte capaz. Es el primer punto. El segundo punto es este. El mundo te va a ver y te va a tratar de la forma en que tú te ves y te tratas a ti mismo. Hay muchas personas que llegan a mi trabajo que son homosexuales, muchas personas que son homosexuales. Me dicen es que Enrique, me da miedo salir del clóset o la gente me trata mal por ser homosexual o lo que sea. Y yo les digo, sabes qué pasa? Curiosamente, tú ve allá afuera a todas las personas que son homosexuales famosas, por ejemplo, y ve cuántos de ellos son celebrados. No importa si son o no homosexuales, son celebrados por su lo que hacen como Ellen DeGeneres, como Ricky Martin, como quien tú quieras. Son celebrados. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que es celebrado y alguien que es criticado y juzgado y rechazado y etcétera? Y se dan cuenta que no es el hecho de que sean o no homosexuales. Se dan de cuenta de que es el hecho de que ellos mismos se están rechazando. En el momento que ellos, yo les digo a todos mis seguidores, porque yo tengo amigos homosexuales, tengo personas que trabajan en mi equipo que son homosexuales y yo les digo, mientras más te aceptes y te celebres tú la persona increíble que eres, más van a callarse esas voces y van a hacerse más fuertes las voces de las personas que te celebran por quién eres. Lo mismo para cualquier circunstancia y pongo ese ejemplo porque siendo papás o mamás solteros es lo mismo. Si tú te juzgas, te culpas a ti mismo por ser mamá o papá soltero, lo que va a pasar es que vas a salir al mundo y vas a toparte con un mundo que igual te critica, que igual te juzga, porque el mundo es como un espejo que te trata como tú te tratas a ti mismo. Lo que tú crees de ti mismo, lo que tú sientes de ti mismo, lo que tú percibes de ti es lo que va a salir al mundo y tu mente va a encontrar más de eso. Entonces, más nos vale que cuando nos veamos en el espejo por las mañanas, nos veamos como seres capaces, atractivos, irresistibles. Y lo cual nos trae a nuestro siguiente punto, que sí tienes hijos, pero eso es algo bueno. Bueno, ¿a qué me refiero? El tercer punto es este. No tienes que compensar absolutamente nada. Tus hijos son un elemento interesante de ti, no son una desventaja. Deja de ver a tus hijos como una desventaja, deja de ver el hecho de ser papá o mamás soltero como una desventaja y empieza a verlo como una fortaleza. Tú tienes algo ahora que otras personas allá afuera no. Y hay alguien allá afuera que está buscando justamente esas fortalezas, pero como tú no te lo estás creyendo, sales al mundo y no lo encuentras. No lo ves. Entonces, no, no tienes que compensar absolutamente nada. Y lo peor del caso es esto, que siempre que tú estés tratando de compensar, se nota esa necesidad. Se nota esa necesidad de compensar. Se nota ese no soy valioso, no soy suficiente. Se nota ese, pues sí tengo esto malo, pero pues bueno, lo compenso con este otro bueno. Se nota y esa necesidad es lo que aleja a las personas. Por eso es que muchas personas que son mamás o papás solteras dicen, ¿Por qué me cuesta trabajo mantener una buena relación? ¿Por qué la gente? ¿Por qué me topo con puros hombres que no quieren mamás con hijos? O perdón, no quieren parejas con hijos o mujeres que no quieren parejas con hijos. Es por esto. El día que tú creas genuinamente que tus hijos te hacen más atractiva o atractivo, eso es lo que tú vas a encontrar allá afuera en el mundo. Pero hay que hacer esta transformación interna primero. Les recomiendo a todas las mujeres allá afuera que son mamás solteras, vayan a tumagia.com a ver esas sesiones gratis, es para todo el mundo, donde vamos a aprender justamente los cinco magnificadores de atracción, cómo trabajar el interior, lo que llamamos el efecto espejo, cómo rompe relaciones si no lo atrabamos correctamente.